Todo parece indicar que la directiva de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León le sacará un provecho económico a Leo Fernández. Luego de un año y medio vistiendo los colores del conjunto oriazul en medio campista ofensivo, Uruguayo volvería a vestir los colores de los Diablos Rojos del Toluca. Y es que hay que recordar que el cuadro felino fichó al charrúa procedente del Sea Fénix de su país por menos de un millón de dólares y después de cederlo a la Universidad de Chile y de al Deportivo Toluca, así como arribar al conjunto de San Nicolás de la Garza, se revalorizó considerablemente en el mercado y llegó hasta el punto de cotizarse en 7.5 millones de euros según Transfermark. Sin embargo, una vez que llegara a la platilla regia y no pudiera ser titular bajo las órdenes de Ricardo Ferretti y de Miguel Herrera, su valor bajó a los 5 millones de euros. El equipo del Estado de México se animará a ficharlo de manera definitiva luego del semestre que vivió con ellos a principios del 2020, 10 partidos antes de la pandemia y del COVID-19, donde mostró un nivel espectacular. De acuerdo con Multimedios Deportes, es un hecho que la directiva felina se ha encargado de vender alrededor de 4 millones de dólares al jugador de 23 años de edad, una cifra que si bien no es lo que esperaban recibir hace algunos años, luego de que le colocaran una cláusula de recesión por 15 millones de dólares y luego de que hace un año el mismo cuadro churicero le ofreciera 8 millones de dólares. Ahora se tienen que conformar con la cifra ya mencionada antes de que la inactividad en el equipo lo haga devaluarse más y así puedan sacarle al menos algo de dinero. ¿Y tú? ¿Crees que lo vale? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.